Creo que esto siempre ha sido un sueño de niño, creo que estar aquí en la selección siempre fue mi mayor sueño y fue para lo que siempre me preparé. Ahora solo queda en mí seguir aquí o desaprovechar la oportunidad. La selección ecuatoriana se quedó en New Jersey con el apoyo de todos sus seguidores, más de 25 mil personas. El sábado anterior, aquella victoria contra Bolivia. Se informaba el fin de semana la lesión de Piero Incapié, el defensa del Bayern Leverkusen de la Primera División de Alemania y en las últimas horas de Xavier Arriaga, que juega acá en la MLS, se pierde también por molestias musculares y son dos piezas claves y fundamentales que no tendrá el técnico Félix Sánchez, el técnico español que dirige a la selección ecuatoriana y es parte de lo que representa el rival de la selección nacional. Ahora vamos a hablar de Luis Fernando Suárez, que por segunda ocasión de forma consecutiva va a estar en el banquillo de la selección nacional en una Copa Oro. Estuvo hace dos años y ahora en esta edición del 2023. Costa Rica presentó 13 técnicos en sus participaciones de Copa Oro. Luis Fernando Suárez dirigirá su segunda edición de ese torneo, algo que solo dos entrenadores lo hicieron en el pasado en nuestro país. Rolando Villalobos lo hizo en las ediciones de 1991 y también de 1998. Durante siete juegos, Villalobos obtuvo un 29% de rendimiento luego de dos victorias y cinco derrotas. El otro que también dirigió en dos Copas Oro es Alexandre Guimaraes, al conducir a la tricolor en 2002 y 2005. Su saldo refleja cinco victorias, dos empates y dos derrotas y un rendimiento del 63%. Ahora será el turno para Luis Fernando Suárez, quien dirigió a la sele en 2021. Eso sí, el colombiano será el primer entrenador en llevar a Costa Rica a dos Copas seguidas. En la edición anterior, Suárez alcanzó el 75% de rendimiento, Merced a tres victorias y una derrota.